Cuando cae la lluvia se alegran los campesinos Porque la bendición que del cielo Dios nos manda Y se alegran nuestros hijos Porque así las cosas cambian Y se alegran nuestros hijos Porque así las cosas cambian Y se alegran los vecinos Por la lluvia que nos manda Y se alegran los vecinos Por la lluvia que nos manda Y esa alegría se siente cuando uno tiene la tierra Y si no estás en ella te da tristeza y dolor Solo te quedan las penas Guardadas en tu corazón Solo te quedan las penas Guardadas en tu corazón Porque no tienes la tierra Y la guerra te la quitó Porque no tienes la tierra Y la guerra te desplazó Ese dolor que siento cuando veo niños llorando A llorando por hambre y sufriendo desnutrición Porque sus padres no sembraron No hay comida aquí en la región Si las tierras se las quitaron Pa' sembrar palma y desilusión Y esto que yo canto es pa' que lo escuche el gobierno Que hay muchos campesinos sufriendo por la región Y esto que yo canto es pa' que lo escuche el gobierno Que hay muchos campesinos sufriendo por la región Que en sus promesas creyeron Que iba a haber una restitución El campesino está sufriendo El campesino está sufriendo Solo recibe persecución El campesino está sufriendo Solo recibe persecución Hay que lo escuchen los extranjeros Que aquí luchamos con la razón Hay que lo escuchen los extranjeros Que aquí luchamos con la razón